Ahí lo tenemos. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos ahí. ¿Todo bien? Bueno, hablando siempre por la radio, hoy nos toca con esta plataforma nueva desde hace cuatro meses, con el diálogo virtual, pero siempre cercano a lo que pretende escuchar la gente almirante y estar en el día a día. Y bueno, para introducirnos ya en el día a día de la información, se ha conocido en este caso la novedad de tu renovación y seguro que lo has tomado con una alegría muy importante, ¿no? A esta altura de tu carrera, esa confianza de la dirigencia del Morrón para continuar una temporada más, imagino que te viene muy bien, ¿no? Sí, obviamente. La verdad que lo que decías antes, que hay que reinventarse día a día con el tema de la tecnología y todo. Pasamos de la radio a videollamada, ahora parece todo frecuente que nos veamos por acá. Pero volviendo al otro tema, sí, la verdad que la confianza tanto de la dirigencia como del Morrón son fundamentales. Yo ya estoy en la etapa de mi carrera, que estoy en un momento que soy joven para la vida, pero para la etapa de futbolista ya uno se va poniendo cada vez más grande, lógico, por una cuestión de edad, pero nada, tengo un convencimiento muy grande de que tengo muchas ganas todavía de estar vigente, así que nada, me sigo entrenando todos los días como para poder estar a la altura de las circunstancias y hacerle, hacer valer lo que uno ha firmado este año, que es una renovación hasta diciembre del 2021, así que la verdad que sí, muy contento tanto con la dirigencia como con el Morrón. Bueno, imagino que llegar casi a las cuatro décadas y vinculadas, supongo que más de la mitad, vinculadas al fútbol para vos en un buen estado, imagino que habla un poco de saber llevar lo que es el profesionalismo, ¿no? ¿Por eso crees que te miran tanto los más jóvenes? ¿Sos un ejemplo a seguir de esas características, de ese estilo? No, no sé si ponerle la palabra ejemplo, porque uno trata de hacer las cosas bien por la profesión que lleva. Desde chiquito tuve la suerte de estar en inferiores en planteles de primera división, tanto en Boca como en Huracán, y nada, miraba siempre a los más grandes y trataba de copiar las cosas buenas. Supe y sé que en mi carrera pasaron, capaz, jugadores mucho mejores, con mejores cualidades que yo, pero yo siempre fui un tipo correcto y traté de llevar, desde que era amateur, desde que era chiquito, llevar una profesión y tratar de, obviamente que tenía el sostén de mi familia, que es fundamental. Y traté de ser lo más profesional posible dentro de lo que se podía, de comer bien, de entrenarme capaz que en doble turno. Tuve esa posibilidad y la verdad que capaz que las falencias que pude llegar a tener futbolísticas, porque uno sabe sus limitaciones, las pude corregir con entrenamiento, con un montón de cosas, para poder hoy llegar casi a los 40 años, como decís vos, siendo todavía profesional del fútbol, y ver en el camino un montón de chicos, lo que te decía antes, que capaz que se les terminó la carrera por el no cuidado, o hacer las cosas mal o tener mala suerte. Yo también, la verdad que estoy contento por eso, porque tuve buena suerte con respecto a las lesiones, tuve muy pocas lesiones en mi carrera, casi nada, gracias a Dios, la única más heavy que tuve fue la última que tuve acá en Almirante, que fue, se me cortó un tendón del isquiotibial, que es muy poco frecuente, y que me llevó más tiempo de lo normal, que pensábamos todo que iba a ser, pero bueno, nada, la verdad que muy contento por eso, y creo que eso me dio la continuidad, como para poder seguir estando siempre entrenado, y siempre tratando de hacer bien las cosas, que eso siempre fue mi lema, de ser correcto y tratar de hacer bien mi camino. Esa lesión, bueno, vos volviste la tercera con Flandria, fue después de esa lesión, o que convertiste los dos goles. Yo me lesiono con Old Boys en el 2019, a principios del 2019, y volví con Flandria ahora, después, casi un año había pasado. En la reserva, que hiciste los dos goles ese día a la tarde. Ah, claro, bueno, sí, jugué en reserva, sí, le había pedido al Morrón que quería jugar, le pedí al Flaco Zabaleta que quería jugar más que nada para sentirme vivo yo, que necesitaba, necesitaba ver si estaba todavía con ganas de sentir esa adrenalina de poder jugar. Pero la rompiste ese día, yo fui ese día, lo vi el partido, fue un partido que además tuviste la buena veña de hacer los dos goles también. Sí, creo que ese fue bisagra, ¿sabes? Porque yo quería ver eso, había hablado con el Morrón eso de sentirme vivo, de sentirme que podía estar a la altura de las circunstancias, y me vino muy bien, porque pude jugar, obviamente que sumar minutos para uno después de una lesión tan grande es importante. Y tuve la suerte de hacer los dos goles, me sentí muy bien, me sentí cómodo. Los chicos de la reserva, la verdad que yo les aclaré en el primer momento que quería sumar, que iba a ser por ese partido, que me podían decir lo que querían, que yo les podía decir lo que querían, que éramos pares. Y la verdad que los chicos, los chicos 10 puntos. Fue con Pakowski por un lado, con el chico este que tuvo el accidente, Nico, no me sale el apellido ahora. Pero nada, fue lindo porque uno se sintió cómodo y tuvo la suerte de, lo que decías vos, hacer los dos goles y sentirse bien. Bueno, seguramente lo hablaremos más adelante, pero tenés el chip de futbolista todavía, porque de hecho renovaste y vas a estar hasta el fin del 2021. Pero vos sabés que muchos dirigentes me dijeron, le vemos muy buena pasta para ser entrenador. Así que digo porque... Se cortó. Sí, justo como te comentaba, los dirigentes le vemos muy buena pasta para ser entrenador. Pensando en eso, ¿te gusta? Hiciste el curso, no sé si te gusta, te lo proyectás para un futuro. Sí, es algo, estuve vinculado al fútbol toda mi vida. De los 12 años que juego y de los 12 años que estoy en clubes, la verdad que denominado que hacen bien las cosas, que tienen proyección de hacer bien las cosas, y uno fue mamando de lo que te decía, de los grandes, ver a ex compañeros que hoy son técnicos, y ver un montón de cosas a uno lo va... Aparte soy un apasionado de esto, me encanta. Veo fútbol a 24 de un día, trato de estar informado en un montón de cosas. Me gusta mucho, pero obviamente que uno... Tengo la cabeza todavía de jugador, y hay que romper un montón de barreras para... Creo yo que hay que romper un montón de barreras para llegar a ser técnico. Obviamente que me apasiona, me gusta, trato de informarme constantemente, pero sé hoy por hoy el rol que ocupo en el club, y el rol que ocupo dentro del plantel. Así que nada, eso será para el día de mañana. Sí, me lo pongo en la cabeza. Siempre es el chiste con el morrón de que me suma su cuerpo técnico. Sí. Sí, eso me lo dice a cada rato. Muchas veces, como estamos haciendo pasadas, me dice, dale, vení con nosotros, mirá que estamos acá hablando. En la última pretemporada que nos mataron, que fue muy dura, llegaba un momento que te mataba, y me sacaba, en alguna de las pausas me sacaba, y me decía, vení con nosotros acá, te sentás, llevo una carpetita. ¿Con qué necesidad? No, pero me gusta, todavía me siento con muchas ganas. El día que no tenga ganas yo como jugador, de levantarme temprano, ir a entrenar, de compartir el día a día con mis compañeros, de competir por un puesto, aunque lo gane o no lo gane, pero esa llamada hambre que uno tiene como profesional, el día que la pierda, ahí ese día voy a decir, ya está, hasta acá llegó mi carrera. Que obviamente también va a llegar por la edad, ¿no? Eso soy consciente también. Yo me siento con el espíritu todavía de seguir peleándolo. Vos sabés, bueno, yo te comentaba, fuera de aire, se dice en radio, pero acá, tal vez de manera individual, por WhatsApp, tenemos un conocido que trabaja conmigo en la universidad, un chico que compartió con vos la, no sé si estará enganchado todavía, pero compartió el momento, siempre hablaba con él de eso, del momento donde se divertían, después, a medida que vas escalando en inferiores, se va jugando tal vez un poquito más en serio, ¿no? O la responsabilidad tal vez sean otras. Y él me decía, hablo de Alejandro Brusca, de la categoría 82 de Boca, me decía, Rodri era un fenómeno, y jugaba un poco también en lo que era la liga, ¿no? O el paralelo, se llamaba antes el equipo por ahí, que no participaba en AFA. Y yo pensaba, imagino que te habrás ido a probar a Boca, y había, no sé, mil, mil quinientos pibes. ¿Cómo fue eso, de entrar a Boca, digamos, porque cuando uno es chico sueña, pero ves que es como muy, es un planeta, digo, entrar ahí es para elegidos. Sí, nada, fue, yo jugaba acá en mi barrio, en un equipo, que lo tenía, un muchacho que llevaba jugadores a probar a distintos clubes, y nada, fuimos una prueba en la Candela, la que después hicimos pretemporada hace poco con Almirante, que estuvimos concentrados ahí. Ahora es como casa, es como casa. Me trajo muy buenos recuerdos, y nada, me llevaron a probar ahí, hicimos una prueba de más o menos un mes, que éramos un montón de jugadores, y me mandaron a jugar un campeonato que jugaba a Boca en Lobos. Y nada, la verdad que los dos chicos que fuimos pasando, que nos fuimos a probar de acá de Burling, a que fuimos pasando todas las etapas, cuando terminó ese campeonato nos avisaron que íbamos a firmar, que íbamos a pertenecer al club, y nada, la verdad que la experiencia de haber jugado en Boca, no jugué mucho, tuve cuatro años de mi carrera, fue impresionante. Nosotros íbamos a las provincias de viaje, y firmábamos camisetas como si fuésemos jugadores. No lo podíamos creer. Es más, nosotros venían los nenes y les decíamos, pero te vamos a arruinar la remera. No la firmamos. Pero bueno, en ese momento uno no se da cuenta, y no tenía noción de lo que era llevar esa camiseta por todo el país. La verdad que era impresionante. Ya estaba Coloccini, ¿no? Es tu categoría. Sí, Fabricio. ¿Ya era alto, no? Ya era alto. Ya se veía, el día que llegó él lo compran de Argentinos Juniors. Lo compran con Ariel Marinelli. No, perdón. Lucas Marinelli. No me acuerdo el nombre de Marinelli. No, Carlos, Carlos. Carlos, Carlos Marinelli. Carlos, Carlos. Ariel era Ariel Rodó, que también venía de... Ah, de la banda de Parque. Claro. Ese chico tenía unas condiciones bárbaras y se rompió la rodilla y la verdad que le perdí el rastro. Después de eso no supe más nada. Y el día que llegó Fabricio, todos dijimos, este chico es otra cosa. Claro. ¿Cómo se vestía? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo entrenaba? Era... Después hizo la carrera que hizo, obviamente. Estuvo 10, 15 años jugando en Europa. La verdad que sí. Ya se veía que era otra cosa. También, bueno, jugaba un clásico importante con los de River que llegó la mayoría, ¿no? Creo que estaba Toranzo en esa categoría. Estaba el 5, ¿cómo era? Ah, no me sale. De la de River. No me acuerdo. No me sale. Ahumada. Pero dice que, bueno, Ahumada, ¿no? ¿Esta era de esa categoría? Claro, esa categoría. Sí, eran partidos de contra Chivo. Yo no me olvido más una vez que nos peleamos con la reserva, la reserva, la... Creo que era la séptima división de Vélez, que estaba... Un chico que se llamaba Chirimbolo, que jugó en primera a un tiempo largo. Ah, sí. Que jugaba 9, que jugaba 9. Sí, tal cual. Después estaba... Bueno, el enganche que después jugó en Boca también, que no me puedo acordar ahora el nombre. Bueno. Tenía una categoría, era impresionante. Y me acuerdo que había ido Pekerman a ver el partido. ¿Qué, Scudero ese vos? ¿Scudero? No. Gracián. ¿El Taro Gracián? Ah, Gracián. El Taro Gracián de volante jugaba otro chico también. Eran todos selección, estaban casi todos, la gran mayoría estaban en selecciones juveniles. Y me acuerdo que había ido Pekerman y Tocalli a veces partido en cancha de Vélez, que era donde está la pileta hoy de Vélez. Y no sabéis lo que fue. Fue un desparramo de gente para todo el lado. Y bueno, después de eso me acuerdo que los chicos que estaban seleccionados, salvo Colochini, a la gran mayoría los fueron apartando porque no iba con la forma de pensamiento de ellos. Claro. De los que eran los seleccionadores como Pekerman y Tocalli. ¿Y ahí cómo continúa después? ¿Hasta cuándo estás en Boca, en inferiores? No, en Boca estoy... Me lastimo la... Me lastimo la rodilla. tuve una pequeña fractura en la rótula por una patada en la... en un partido con Racing un día de lluvia en el predio de Racing y nada, me hicieron la recuperación, me dejaron 10 puntos y me dejaron libre. Quedé libre. Encima quedé libre faltando muy poquito para que inicie el campeonato y me acuerdo que Huracán me había querido llevar porque estaba en ese momento el Pato Morresi y fui a... fui a una prueba creo que faltaban cinco días, tres días, cuatro días para cerrar el libro de pase y nada, hice una prueba que jugamos un amistoso con Chacarita y de ahí me fui a la sede a firmar y de ahí arranqué en Huracán hasta Primera División. ¿Y ahí el paso después de ya en Huracán o quién te tocó en la Primera? ¿De técnicos? Sí. Y tuve a Babington, a Brindisi, a Jorge Célico que fue el técnico de la Selección de Ecuador, no sé si no es el técnico hoy por hoy de la Selección de Ecuador, después tuve a Roldán, ¿quién más tuve? Creo que no tuve más en Primera porque yo tuve tres años consecutivos en Huracán, yo agarré una etapa muy fea de Huracán, donde ascendía, descendía, teníamos muchos problemas institucionales, había una deuda, yo quedé libre por falta de pago con casi ocho meses de deuda. Madre mía. que fue una de las últimas crisis que hubo en el fútbol argentino, que se había parado el campeonato, que fue justo ahí en el 2001. ¿Y cómo la bancaste? No, sigamos hablando que para ataque empiezo a saltar las fichas. Ya entramos en el 2000, ya hablamos 2000 para adelante. Y ahí cómo la bancaste, la familia, ¿no? Porque estar ocho meses sin cobrar, ya cuando sos profesional, es un tema. Sí, lo que te decía, yo tuve la suerte de que mi papá y mi mamá me bancaron en ese aspecto siempre, estaban, estaban atrás mí o me bancaron la carrera. Yo a los 18 años tuve un quiebre muy grande que mis padres son uruguayos y mi papá acá quedó sin trabajo, con la casa embargada, con un montón de líos y agarró y se fue a vivir de vuelta a Uruguay con mi madre, se fueron ahí, a los 18 años quedé en mi casa de donde vivía de toda la vida, quedé solo, mi madre venía a la fuerza, cada 15, 20 días y bueno, yo firmé el contrato a los 20 años, cuando cumplí 20 años y me acuerdo que mi papá me llamó un día y me dijo vos quedás tranquilo que no te va a faltar nada pero vos tenés que seguir jugando porque ahí tuve un quiebre también de decir bueno, sigo jugando o me pongo a estudiar o me pongo a trabajar y nada, la verdad que tuve tuve el respaldo de mi familia siempre y la verdad que seguí jugando y se pasó ese momento yo ahí me fui a préstamo a a Flandria y nada, después quedé libre por falta de pago porque ya no se no se podía otra vez otra vez otra vez para lidiar con con eso ¿no? a lo largo de tu carrera tuviste que lidiar muchas veces con ese tipo de cosas y el jugador se acostumbra a vivir así un poco a tener que estar siempre viendo cómo resolver un montón de situaciones tanto en lo económico como en lo que es la vida en sí que muchos chicos no han formado pareja o se ponen de novio de muy chicos y después se separan tienen hijos es algo muy complejo porque cuando te dedicás directamente a lo a lo futbolístico y dejás de lado un montón de cosas a mí me ha pasado de de mis amigos han ido a bailar se han ido de viaje egresado o distintas situaciones que tiene un adolescente en la vida y uno las va perdiendo quedan quedan en otro en otro lado me acuerdo que cuando estaba en Huracán yo me iba ahí de viaje egresado yo me acuerdo que juntaba la plata la ponía siempre en una cajita era Río de la Plata la empresa y bueno yo también no fui por Río quedate tranquilo que hay gente que se fue por Río somos contemporáneos por eso bueno y me acuerdo que dije bueno la voy a pagar había arreglado con la gente que pagaba todo junto para irme de viaje cuando arreglara todo en el club porque no se sabía que iba a pasar y fui al técnico en ese momento era Ariel Victor un marcador central independiente y le fui a decir que que como se llama que me iba de viaje egresado que iba a faltar una semana al club y yo ese año me fui de pretemporada con primera división ese verano era en septiembre y las textuales palabras fueron bueno quedate tranquilo que el bolso tuyo para la pretemporada se lo vamos a dar a otro muchacho y llegué a mi casa me acuerdo me subí al 114 de donde entrenábamos con Huracán hasta mi casa pensando qué hacer si le daba valor a lo que venía haciendo de los 12 años o me iba de viaje egresado con mis compañeros y terminé terminé quedándome y dejando a mis compañeros y amigos de la secundaria que se vayan de viaje egresado me acuerdo que los fui a despedir al colegio yo lloraba y mis compañeros se iban pero bueno son decisiones que toma uno en la carrera y que que la hace valer el día que firma un contrato o que tiene la suerte de lograr un ascensu un campeonato creo que es inigualable a cualquier cosa claro ya ejercitando la competencia desde que entrás al fútbol ese es un claro ejemplo si no estás vos el bolso va para para otro chico es un poco así desde que hasta ahora y desde antes hasta ahora durante toda la carrera si es siempre una presión constante uno como jugador de fútbol se se tiene que acostumbrar a tener presiones de todos lados en el rendimiento en un montón de cosas tiene que estar siempre siempre predispuesto a la presión y muchas veces yo no me olvido más en Boca era no jugar era ganar lo que te decía Ale que a medida que vas pasando los años en Boca nosotros perdíamos y era catástrofe y cuando es una etapa de crecimiento de un chico que tiene que divertirse en vez de tener esa presión entonces uno ya la va la va incorporando de chiquito y siempre siempre está está en contacto constantemente con esa presión de tener que ganar de ser exigente en todo sentido hay chicos que lo pueden absorber mejor y hay chicos que no hay chicos que muchas veces se frustran muchas veces terminan sus carreras anticipadas pasan un montón de cosas Ahí te mandaba saludos Luis Lago un fenómeno la verdad una institución dentro de de Almirante y me hiciste acordar porque yo le pregunté a Nacho hace poco él ya no se iba a ir de viaje egresado ya lo tenía resuelto hace como dos años atrás ya dijo no, ya no me interesa pero viene a cuento de eso ¿no? como hay esfuerzos que por ahí la gente ni se entera que que tuviste que hacer en pos de continuar con con la carrera futbolística hay un montón de cosas no hay casamiento no hay cumpleaños no hay un montón de cosas yo los cumpleaños de mi cuñada nunca nunca estoy y siempre siempre me dice lo mismo el día que te retire vas a poder disfrutar de un cumpleaños mío encima mi cuñada hace un lindo cumpleaños va mucha gente la pasas la pasas muy bien y nada nunca estoy porque son es el 6 de enero y el 6 de enero la gran mayoría de veces estén encerrados de pretemporada es casi imposible así que ahí dice Seba Castro también saludo para él otro fenómeno hincha de admirante dice ni los cumple de 15 van los chicos inferiores claro esa es una época tremenda si yo me he perdido un montón de cosas un montón de cosas aparte vos vivís a contramano claro en la semana vos capaz que tenés otros permitidos de poder acostarte un poco más tarde pero ya cuando se acerca el fin de semana que todo el mundo se empieza a relajar vos te empezás a tensionar porque el fin de semana tenés la competencia tenés que llegar a la mejor manera ahí entonces vivís siempre cuando viste la gente dice hoy es viernes y ponen el videíto hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe bueno nosotros al revés en vez de tener esa relajación y estar distendido no al revés estás así tensionado porque sabés que dos o tres días o al otro día tenés un partido y tenés que rendir de la mejor manera y estar a la altura de la circunstancia entonces son un montón de cosas que uno se va acostumbrando y va asumiendo claro tenés cabeza profesional en la adolescencia en una edad donde no debiera importarte mucho y sin embargo ya usted ya les hace el click de temprano sí hay un montón hay un montón de cosas que uno a medida que va pasando la carrera se va dando cuenta y ve y trata de de no de no repetirlas lo que te decía antes yo hoy por hoy no sé si si tengo la suerte del día de mañana poder trabajar con chicos que es algo que me gusta no sé si le pondría tanta presión en el momento de la competencia porque hay una etapa de la vida que vos no podés aparte como está la situación social hoy por hoy tenés un montón de cosas que que influyen vos no sabés qué es lo que vive el chico en la casa vos no le podés exigir a un chico de 14 años de 12 años que es ganar o morir que es que sos vos contra el otro y que lo tenés que pasar por arriba porque no sabés el grado de violencia que hay en la casa en la sociedad que él se maneja hay un montón de cosas que hoy por hoy las miro a mi a mi hago una retrospección de lo que fui yo y no sé si lo si hoy estaría bueno aplicarlo porque hay un montón de cosas que fueron cambiando que en mi momento también existían no es que digo que no existía existía pero no era tan visible no capaz que no era tan visible había otro 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 silencio era otra cosa la gente esas cosas no las manifestaba y hoy por hoy no sé si meterle eso a un chip de tanta de tanta agresión a un chico agresión en buen sentido estoy hablando con esto de de que viva el fútbol como a los 12 13 años como si es vida o muerte creo que eso le bajaría un decibel o por ahí la desesperación del primer contrato por ahí en tu época era alcanzar el sueño de tanto recorrido y llegar a ser profesional y hoy por ahí algunos chicos quieren el primer contrato porque necesitan el mango porque son padres ya ¿no? eso creo que hay una brecha importante ¿no? si también si eso fue cambiando un montón después después tenés un montón de casos de chicos que vos te enterás que tienen 15, 16 años 17 años y el representante ya le compró el auto el departamento y están ¿me entendés? hay un montón de cosas que fueron cambiando yo siempre le digo lo mismo a los chicos hoy por hoy es mucho más fácil crecer en el fútbol que a lo que era en mi época de eso estoy seguro pero seguro hoy un chico a los 15, 16 años bueno el caso de Nacho Lagos capaz que en otra circunstancia más atrás en otro tiempo Nacho no hubiese tenido tantas posibilidades como tiene hoy hoy tiene me imagino no lo sé pero debe tener un representante debe tener una gente que se le acerca que lo quiere llevar a tal lado allá vení si no tiene la contención de la familia como la tiene Nacho hoy sería totalmente distinto sería un montón de tendría un montón de trabas en la cabeza que otro chico no la tiene yo una vez hablé eso con Nacho una vez que él se iba a salvar que no se iba a salvar todos sabemos que Nacho le va a hacer una carrera bárbara pero yo lo que le decía era que que él no no se ponga trabas de eso que él se siga divirtiendo y que él haga en la cancha que en la cancha exprese lo que él siente y ve del fútbol que creo que es la mejor manera de que se va a ganar un montón de cosas que después lo demás le va a llegar solo pero que él no ponga trabas en su mente para no poder seguir creciendo y la verdad que es un pibe que la tiene recontra clara no la tiene clara la tiene recontra la verdad que hablás con él y también tiene como una formación más adulta ¿no? ¿y cómo ves a los chicos? te lo he preguntado ya miles de veces pero ¿cómo ves a a los centrales? ¿no? porque vos tenés mucha experiencia en eso y son jóvenes y por eso un puesto medio ingrato donde un error queda más visible que en el resto de la cancha ¿cómo lo ves a tanto Alan como a Agustín? es cierto ya tienen cierta cantidad de partidos pero vos fuiste testigo directo del crecimiento nada la otra vez lo hablé con 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 Fabio es más el viernes cuando nos juntamos que le decía cuando yo llegué al club Agustín no estaba para jugar en primera división se le notaba le faltaban un montón de cosas y lo que creció y lo que el potencial que tiene Agustín es terrible pero terrible no tiene techo aparte es un chico que que tiene mucha personalidad y no se cree el cuento que se puede creer cualquier otro otro chico él sabe que va a llegar acá y da un paso más y va a llegar más arriba Alan lo mismo Alan es un chico que tiene una personalidad Alan es callado no es un pibe que que es como Agustín que más tiene otra otro diálogo no es más callado pero tiene la tiene tiene muy claro su objetivo entonces creo que aparte de las condiciones futbolísticas que tienen tienen eso entonces se potencia todo mucho más Alan Alan tuve la suerte de jugar al lado de él y y vos lo ves que es un un jugador grande es un jugador grande tiene los movimientos de un jugador grande de experiencia eso se lo da eso se lo da el roce y se lo da lo que él fue mamando de chiquito lo mismo que Agustín Agustín físicamente un animal técnicamente ha mejorado pero cien veces de lo que lo conocí yo en el 2017 y hoy por hoy son la dupla central titular y fueron la valla menos vencida en el campeonato la primera vez sí tenés junto junto con un trabajo y junto con un montón de cosas pero yo siempre el arquero y los dos centrales para mí son una base que vos tenés que tener y fuerte como para para que no te hagan goles cuando uno como central ves que sale festejando un 9 para mí es como que me clavan una daga en el pecho y estos chicos mantuvieron en una categoría donde capaz que es más física que técnica mantuvieron orden sacrificio y fueron la valla menos vencida en un campeonato de primera vez aparte con muy pocos goles eso quiera o no al club le da una proyección para el día de mañana que sabe que está haciendo bien las cosas ahí te saluda Nadir Jaidar crack Rodrigo te dicen se van a ver si aparece alguno de la chintilla de boca ya que estuvimos hablando al principio a ver si recién me pareció ver que un compañero que me lleva un poquito un poquito a mí o menos tiene pero estamos ahí también contemporáneos somos estaba Alejandro Noriega hoy está en los Andes ah mirá claro bueno pero 82 hay varios jugando todavía si hay varios si está el Pepe San por eso está el Pepe San escuchame y nombraste el 2017 y realmente haber vivido lo que se vivió con Almirante en la apertura haberlo logrado para vos seguramente tenía un gusto especial porque ustedes la pasaron feo la pasaron feo en el sentido deportivo ni me quiero imaginar de los chicos como Campo Canan que debutaron antes y vienen transitando una década que Almirante no salía campeón del 2010 y todo camino muy muy irregular muy muy bajo en lo deportivo y y a vos también te toca en esa época un poquito más para acá pero el 19 el 2019 fue como la explosión después de 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 la amargura vos haciendo el gol contra San Carlos es como una película si la verdad que si la verdad que en ese momento era todo todo negro y empezamos a ver un poco de de aire a medida que fueron pasando que vino Blas y se empezaron a acomodar un montón de cosas en el entorno del club que que a nosotros nos dio nos dio un aire la gran mayoría de veces cuando pasan estas cosas estas situaciones así que los equipos pelean descenso y eso la gran mayoría de planteles se desintegran no queda nadie nadie quiere seguir en una institución donde la pasaste mal y nosotros empezamos a ver que había un un movimiento en lo institucional el gurí tanto el gurí como yo como los chicos del club en lo institucional se empezaban a acomodar un montón de cosas y creo que eso nos dio a que podamos seguir obviamente que siempre estuvo la predisposición de las dos partes de seguir y continuar el camino pero nada en ese momento era todo cuesta arriba todo cuesta arriba el día a día era el pasillo yo decía el pasillo el pasillo de la fragata al vestuario sí era interminable era interminable tanto como para ir como para salir era interminable contame aunque sea un ratito de lo del partido con San Carlos ¿te podías abstraer un poco mientras íbamos 0 a 0? no yo estaba seguro de que que nos salvábamos ese día estaba seguro estaba seguro estaba seguro ya había cambiado mucho todo cuando vino Blas sí ya cuando llega cuando llega Maxi se hace cargo del fútbol ahí para mí a mi entender se repunta todo y mirá nosotros concentramos en el mismo lugar que concentramos hoy y el único que se acercaba era era Maxi yo la verdad que no lo conocía Maxi no sabía de dónde venía y el único que se acercó y nos dijo quédense tranquilos chicos que pase lo que pase vamos a estar con ustedes ahí lo empecé a conocer y empecé a ver que tenía un montón de cosas movimientos en lo en lo grupal que nos daba tranquilidad mucha presión Blas y saber que teníamos alguien para decir no sé por decirte algo faltaba algo nosotros teníamos alguien para ir a decirle che mirá está faltando esto esto y esto entonces quieras o no se empezaron a acomodar un montón de cosas la llegada de Blas nos sacó un montón de presión en el entorno del club porque la absorbió él y nada yo estaba seguro que el descenso no me iba a ir menos con almirante Brom no me lo iba a perdonar y el último partido el día previo el viernes ese Blas agarra y dice mañana hago la entrada en calor yo y vas a ver cómo van a salir a la cancha me decía no solo Blas haciendo la entrada en calor la hizo él la entrada en calor qué personaje ya no se podía mover mucho yo lo quiero muchísimo Blas me mandó mensaje ayer Blas me sorprendió la verdad me sorprendió porque la verdad que uno trata de ser buena gente con todo el mundo y ser correcto con todo el mundo pero con Blas es un tipo que que te haya mandado un mensaje Blas significa que te tiene una consideración tremenda porque te juro por yo que eran ayer once y media de la noche yo ya estaba mirando una serie acostado y mensaje mío así Blas aparte Blas Junta yo me crié con eso con el la verdad que me puso muy contento bueno y te decía él agarró y nos dijo mañana hago la entrada en calor y salen como aviones mañana salen como aviones salen como aviones viste nos decía así y nada salimos y a los 12 minutos ya ganábamos uno a cero después se nos complicó el partido nos metimos muy atrás se daba todo parecía una película lo que decías vos lloví hacía frío viento paraba a llover ellos andaban bien igual ellos andaban bien no sé cómo estuvieron ahí abajo tanto porque ellos arrancan muy mal el campeonato que creo que era besada el técnico si mal no recuerdo no me acuerdo si la besada sí creo que sí y llega el flaco Vivaldo se levantó como loco yo al flaco Vivaldo lo conocía no lo tuve nunca de técnico pero lo conocía de Temperley y las cosas que decían los chicos y un montón de cosas y yo sabía que iban a levantar porque no tenían mal plantel pero iban a levantar y empezaron sacaban puntos sacaban puntos sacaban puntos nosotros estábamos a 12 puntos en diciembre estábamos a 12 puntos de ellos y terminamos a 4 puntos 4 porque le ganamos el último partido claro si no terminábamos un punto creo que una cosa así no no yo hablo con mucha gente del fútbol y ¿sabes lo que era que todo el mundo te diga Rodrigo se van ustedes donde va a llegar un partido de desempate son ustedes juegan bien estos chicos y yo no no vamos a ir al descenso no vamos a ir al descenso yo el Buri y los chicos y el plantel en sí era 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 muy difícil remarlo ¿viste? pero sabíamos que no nos íbamos a ir bueno dicho y hecho después vino el gol de Nacho ese día que después se hace expulsar el boludo y aguantarla y nos metimos ahí Blas sacó Blas sacó no me acuerdo creo que sacó a un volante no me acuerdo a quién y metió a Nassif y todo a sacar a sacar a sacar el ruso atajó dos o tres pelotas que no que no dejaron y bueno se terminó lograr parecía después vino la frase vengan boludo vengan a festejar nosotros nos queríamos ir y Blas nos mandaba de vuelta para que sigamos festejando con la gente que no había mucho para festejar pero después del año no habíamos tenido tan duro fue un desagüe la sensación que estaba de afuera primero todos entumecidos estábamos como amatambrados ¿viste? porque había cierto temor el que no juega el que lo vive de afuera ¿viste? era imposible que no se pudiera extraer a imaginarse en la C porque como estaba el club decíamos no volvemos a la C ese era el pensamiento que teníamos afortunadamente ya ni se quiere pensar en eso ¿no? pero han logrado algo muy lo vas viendo con retrospectiva y fue algo muy importante sí estábamos muy cerca sí estábamos muy cerca y nosotros nosotros no exageramos cuando decimos que la pasamos mal de verdad había un montón de cosas en el entorno del club que hacían que era todo cuesta arriba todo cuesta arriba y teníamos muchas cosas al alcance de la mano que que eran fáciles de conseguir pero se hacían dificilísimas y aparte de eso que nosotros no no funcionábamos dentro de la cancha del entorno del club era malo y aparte de eso a mi entender muchos partidos nos han puesto una traba más tanto me acuerdo un partido con canchas a Miguel con Fénix que nos cobran un penal que nada que ver nos empatan el partido y después lo pasamos a perder un gol de afuera al área teníamos esa mala suerte y aparte de eso nos cobraban penales era todo todo muy cuesta arriba muy cuesta arriba nos sacaban nos mandaban a jugar a la cancha a la guay después a italiano era todo no había plata no había plata para abrir el estadio nunca pasó algo así fue algo insólito en la historia un saludo a Sergio Atencio que cumple años hoy cumple 50 años ahí lo vi conectado también un saludo para él un grande así que seguramente recordar todos eso insisto volver a al título ¿en qué pensaste en ese momento ahí en la cancha platense? eso te viene un poco a la mente ¿no? sí nosotros yo no tuve la suerte de jugar mucho desde yo jugué un ratito con Zacachispas fui un par de veces al banco pero la verdad que el grupo el cuerpo técnico mismo los dirigentes me han hecho parte de eso ¿viste? muchas veces los jugadores cuando no son parte fundamental en el sentido del ensamblado del equipo y no son titulares muchas veces se van alejando por una cuestión lógica se van alejando y la verdad que el grupo tanto Pipi Gurí los más grandes me hicieron siempre estar vigente yo concentré todas las fechas fui a todos los partidos me hicieron me hicieron sentir muy presente todo el tiempo y nada cuando me acuerdo que termina el partido yo estaba dentro de la cancha tuve la suerte de hablar con el árbitro para que me deje ver el partido dentro de la cancha y nada terminó y me quedó el Pipi de frente así a tres metros arrodillados así agradeciendo me acuerdo que me le tiré encima nos abrazamos y nada eso ese cuando vos lográs un ascenso mismo salir campeón en este caso es algo como lo que te decía antes ahí haces un un rebobinado rápido de tu carrera de las cosas que has pasado de los momentos buenos y malos y nada no es comparable con nada creo que se compara al nacimiento de un hijo al al crecer como persona y familia pero esa sensación de que te sentís que vos sabés que mañana tenés que salir a trabajar otra vez que tenés que no es que te cambie la vida tu vida sigue igual pero es como llegar a tocar el cielo con las manos es inigualable salir campeón imagínate que se festeja yo lo veo con mis amigos ganan un campeonato en una canchita de fútbol 5 de acá y lo festejan bueno eso multiplícalo cuando estás en un club grande como el Mirante multiplícalo por un montón de socios hinchas gente allegada un montón de gente que es una masa de energía muy grande muy grande lo que vivimos nosotros en la ida y en la vuelta a la cancha de Platense no lo viví en otro lado tuve la suerte de ascender con Temple y la primera y se disfrutó pero acá se cortó la General Paz se cortó la General Paz la gente no pasaba de provincia a capital no pasaba decime decime donde viste un presidente subido al techo de un auto revoleando la camiseta del trayecto de Vicente López a la bajada de Ruta 3 o sea eso eso no lo vimos nosotros en el momento nosotros no lo vimos y después cuando nos empezaron a llegar porque te manda todo el mundo imágenes te mandan videos te mandan esto vemos que con la cabeza con el cuerpo medio afuera con una camiseta de almirante fue increíble fue increíble la energía es Cristian García Saavedra si Cristian García Saavedra cuando los chicos de la defensa se potenciaron con un referente como Rodrigo en el plantel parte importante del equipo y vos sabés que es algo que también lo dicen los chicos cuando uno puede charlar con ellos imagino que también ese es un buen un buen aliciente para vos de cara a lo que se hizo esta semana de renovar tu contrato ¿no? si creo que eso es lo que te decía antes que el camino está bien hecho uno trata de lo que te decía lo que te dije al principio que uno trata de hacer las cosas bien y ir por un camino siempre de ser leales a los compañeros y nada cuando te lo hacen valorar te lo valoran y te lo hacen ver es muy lindo muy gratificante la verdad desde que yo me dedico a esto en todos los clubes menos en Temple que había cuatro o cinco muchachos muy referentes con el club y con un sentido de pertenencia muy grande en todos los lugares que jugué tanto en Chile como acá fui capitán y no fui capitán porque desobé el lomo a nadie la verdad que siempre fue porque mis compañeros me han puesto en ese lugar y uno trabaja y trata de ser lo más simple y lo más concreto con sus compañeros creo que muy pocas veces he tratado de no decir la verdad porque a veces la verdad es difícil de enfrentarla pero siempre a mi manera de una forma u otra siempre a mis compañeros y a mis colegas le traté de decir la verdad y ser honesto tanto con ellos como conmigo entonces cuando cuando los chicos lo valoran eso a uno lo pone muy contento y más que nada cuando lo valoran los chicos que juegan con vos en tu posición hay una competencia normal y lógica que es por ganar su puesto porque esto siempre es lo mismo hay una tercera persona que dice este juega este no en este caso en este caso el morrón y nada que tu compañero que vos estás peleando un puesto figurativo ¿no? es algo normal que lo valoren eso la verdad que a uno lo deja lo deja no lo orgullece y lo deja lo deja bien que hizo bien su camino bueno bueno igual el puesto a cara de perro vas a seguir peleando el puesto como siempre si olvidate siempre digo lo mismo uno uno sigue jugando porque los demás no te no te sacan hoy me toca al revés hoy me toca al revés uno ahora me toca estar atrás y y más que nada también para potenciarlo porque eso los potencia no hay una relajación ¿entendés? porque sabés que el viejito está atrás y te va a comer claro claro hoy por hoy lo miro así pero tengo tengo la tengo la ganas de seguir jugando por lo de eso que te decía antes y aparte de eso uno sabe que la competencia siempre es buena y es leal y siempre es bueno tener a alguien atrás que que te pueda corregir errores te diga las virtudes los aciertos y que sea de buena leche creo que va por ahí porque conocemos todo si te corren al lateral ahora lo tomás digamos como una función colectiva igual es el fútbol ¿no? pero ¿cómo lo tomabas antes y ahora? ¿te pasó de jugar antes de cuatro y no te gustaba y ahora decís bueno ¿lo pensás de otra manera en determinado partido por ejemplo? no yo cuando fue lateral ahora con Flandria el último partido que me tocó jugar de lateral vino el morrón en la semana y me dijo vas a jugar de lateral ¿estás seguro? digo mirá que no tengo veinte sí sí me dice quiero que hagas este trabajo quiero que hagas esto, esto, esto y esto ¿te animás? ¿vas para adelante? sí, olvidate voy a jugar del uno al once uno quiere jugar siempre obviamente que sabe sus limitaciones y sabe un montón de cosas y sabe que puede cumplir un trabajo no me vas a poner de volante de creación porque a los diez minutos me van a estar pudeando la cancha entera pero uno siempre trata de sumar de donde le toque me dio la posibilidad me preguntó porque que eso habla bien del morrón me preguntó si yo me estaba disponible y le dije que sí que yo iba a sumar que obviamente que había cosas que no iba a poder hacer me dijo no, yo quiero que hagas esto porque ellos tenían un juego por ese lado pasaba mucho el tres pasaba mucho el extremo ese que no me acuerdo el nombre ahora pero tenían un juego asociado por ese lado por la izquierda de ellos y él me dijo no, mirá vos tenés que hacer esta función y nada yo bienvenido sea y le voy a sumar después obviamente que quedará en consideración de él si lo hice bien lo hice mal de los periodistas de la gente pero uno trata de sumar de donde le toque y si me dicen de jugar en esa posición trataré de hacerlo no es la que yo me siento más cómodo ni la que la que uno puede hacer bien que siente que hace bien las cosas pero nada sí, pero es un buen es una buena imagen y buena enseñanza para los más chicos que por ahí por ahí les dificulta o prefieren no jugar en otro puesto ahí creo que sale el de mil disculpas ok que hice siempre humilde desde la novena creo que es él casi seguro así que ya habíamos hablado de la experiencia ahí en Boca con Ale Brusca bueno ya estamos ahí por terminar Rodri te agradezco primero y para despedirnos un poco esto de lo que se viene al mirante para mí estamos en la B nacional para mí no lo van a confirmar pero esto se va a ir alargando y creo que se va a resolver de esa manera sería el broche el broche ideal de jugar en la B nacional y por qué no seguir animándose a llegar a primera antes de los 100 años del club si ojalá 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 que se dé sobre todo el ascenso estamos convencidos mirá hoy lo hablaba justo me llamó el mediodía Sergio Atencio y hablaba eso nosotros tenemos un convencimiento como grupo muy grande nosotros sabemos que si es por una final o lo que se decida por esto de la pandemia nosotros vamos a andar el año que viene nosotros vamos a jugar en la Sinal B de eso estamos seguros no tenemos ningún tipo de duda sobre eso cuando el viernes tuvimos el viernes pasado fuimos los tres más grandes Pipi Uri y yo a firmar y cuando se cerró todo que ya habíamos arreglado todo tenemos un grupo y lo primero que se dijo eso ahora vamos por todo nosotros estamos nosotros queremos no sé si no sé si la palabra es hacer historia en el club porque los clubes tienen su historia y todos tienen un camino distinto pero nosotros sabemos que que vinimos y defendemos una institución que se merece estar en otra categoría y estar en otro en otro contexto de clubes por lo que significa mi antebrón en el ascenso y por lo que significa el club para mucha gente y por lo que lo que genera el club así que nada nosotros soñamos con Pipi con Gurí y todo que se dé el ascenso este de alguna u otra manera nosotros sabemos que lo vamos a lograr y obviamente que después pelear si nos toca jugar el Nacional B y como se juegue que se queden tranquilos que nosotros vamos a hacer lo imposible para poder lograr lo que tanto quiere el club que es llegar a la máxima categoría del fútbol argentino pero nada primero paso sobre paso que se dé esto que sabemos que lo vamos a lograr pero nada siempre con los pies sobre la tierra y pensando en cada día ser más grande del club que es lo que se merece Rodri gracias por esta hora de charla ojalá que sigamos ya después hablando por radio porque eso va a significar que hemos vuelto todos a trabajar normalmente ustedes entrenando ustedes entrenando y nosotros de manera cotidiana hablando con los protagonistas del Mirante así que bueno lo último un mensaje para la gente que estuvo prendida y en resumen creo que es esto que se renuevan contratos pero se renuevan también las expectativas y las ganas de ascender sí obviamente creo que ese es el mensaje el mensaje que sigamos en casa que nos sigamos cuidando mientras podamos no salir y sobre todas las cosas como como ya yendo a la parte del club que sigamos unidos que sigamos tirando todo para el mismo lado que las cosas cuando uno va hace bien las cosas y van encaminadas todo es más fácil creo que nosotros como plantel el grupo de dirigentes y los hinchas tenemos que ir mancomunados en una misma dirección y creo que vamos camino a eso así que nada ojalá que lo que viene lo que queda del 2020 y el próximo año sea todo con éxito que lo que se merece el club y nosotros y los hinchas te dejo ahí con el saludo de Varela que dices que grande que estás sí decirle que él me viene pisando los talones gracias Rodri un abrazo grande nos vemos un abrazo grande chau chau un abrazo ahí ahí estamos